Hola que tal, mi nombre es Enrique, en este pequeño video tutorial abarcare un poco de lo que es Raptor, sus comandos básicos, comandos de control, la simbología que ocupa Raptor y un ejemplo de cada símbolo o sentencia. Bueno, sin más preámbulos, inicio el tutorial. Sentencias o símbolos. Cada símbolo representa un tipo único de instrucciones. Podemos decirles que están divididos en dos tipos de comandos, que son los comandos básicos, que son el símbolo de asignación, símbolo de llamada, símbolo de entrada, símbolo de salida, y los comandos de control que son símbolo de selección y símbolo de ciclo. ¿Qué es Raptor? Raptor presenta un entorno de desarrollo de la programación visual basada en diagramas de flujo. Su lenguaje minimiza la sintaxis que puede aprender para escribir correctamente un programa de instrucciones. Su objetivo es enseñar cómo diseñar y ejecutar algoritmos. Su estructura básica está basada con el inicio del símbolo Start. Se ejecuta el programa a través de sentencias o símbolos, que son estos símbolos que tenemos al lado izquierdo. Y se detiene la ejecución cuando se alcanza el símbolo N. Sentencias o símbolos de asignación. Se utiliza para realizar un cálculo y después almacenar los resultados en una variable. Al darle clic sobre el símbolo de asignación, se nos despliega esta ventana, donde nos dice qué nombre recibirá el símbolo de asignación y qué es lo que se hará dicha variable. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo serían. Que dice el nombre de la variable coin recibirá 5 valor de 5. El nombre coin recibirá un ponte coin más 1 y eso que vendría siendo un arreglo bidimensional. El ejemplo que daré es de el nombre de la variable X y la operación es fin entre 4. Hay dos razones comunes para cuando se usan las variables. Una es cuando a la variable con nombre X se le asigna otra variable con nombre Y. Al ejecutar el programa nos tira el siguiente error. La variable Y no encuentra. ¿A qué se da eso? Que la variable Y no tiene asignado ningún valor anteriormente. Cuando nosotros le asignamos un valor a Y y le ejecutamos. Este automáticamente no nos tira ningún error. El segundo error común es cuando nosotros a la variable que le estamos asignando a X está mal escrita. Ejecutamos el programa y nos tira el siguiente mensaje. Aquí te voy a decir que la variable Y está mal escrita. Volvemos a correr si no nos tira el mismo error. Permite que el usuario de un programa incorpore un valor de datos en una variable de programa. Durante la ejecución del programa. Como podemos ver en la ventanita. Nos dice ingrese el mensaje aquí. Siempre tenés cliente con hija y el mensaje que nosotros queremos que se imprime. Con la variable. Con el nombre de la variable que contendrá este valor. Número. Ejecutamos el programa. Y observamos el mensaje que nos tira la ventana. Ingrese un número a como está ahí. Digitalizamos un número 7. Y observamos el número. Guardará el valor 7. Un del Máser. Un del Máser. Y observamos el medio. Ponga el tronco. Un del Máser. Ponga el tronco. Un del Máser. En el Máser. daré un ejemplo de cómo sería esto. El cálculo de pi entre 4, el resultado se alicinará a la BLP, el cual, para mostrar ese resultado en la ventana masterconfort, hacemos lo siguiente, entre comillas, la cadena que queremos que imprima, seguido de un símbolo M, seguido de la variable P. ¿Por qué un símbolo más? Para poder unir la variable y la cadena que queremos que imprima. Ejecutamos el programa y miramos que la diferencia que el resultado de la operación es 0.78x4. Existen varias maneras de poder imprimir un resultado. Una de ellas es como la que tengo aquí, que imprima una cadena. Otra es que solo me imprime el resultado. Como ven, solo imprimo el resultado sin que me imprima esto. Como podemos ver en este diagrama de secuencias, primeramente pedimos dos valores. El primero valor que se guardará en la variable N1, el segundo valor que se guardará en la variable N2. La operación que se realizará será N1 entre N2 y se imprime el resultado de dicho cálculo. A continuación ejecutamos el programa. En este ejemplo ocuparemos tres símbolos. Entrada, selección y salida. ¿Cuál es la función del diagrama del diagrama? Que terminó el 5 año en el biciesto? Para ello, le decimos al usuario que ingresa un año para confirmar que es biciesto. Entra a la selección de la selección donde en esta ventana nos dan ejemplos de cómo hacer las condiciones. Uno de los ejemplos correto herbs con igual a de climatú la va de 05. Aquí tenemos tres condiciones. Quiero la realidad sea que la